Música Justamente crees saber la verdad Te equivocas respecto a mi Es un error hablar sin saber Por la ignorancia del propio ser Entende, Dios trata a ti No siempre habrá malas Si amas me Y yo me sirve a los No peso más reales No siempre es así No me sirve a los sinas No me sirve a los sinas No juro por ti Y solo me distrae No siempre es así 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 Tu ilusión está por demás Comunista de tus acciones Solo es protección El beneficio del acercado Al igual que tú Y te encuentro el papel que elegí Conunista de tus acciones Solo es protección El beneficio del acercado Solver el acercado Se pone esteologists Y son la primera sensación, y no, y son la primera sensación, y no, y son la primera sensación. Y son la primera sensación, y no, y son la primera sensación. Y son la primera sensación, y no, y son la primera sensación.